Una vieja araña negra me enseñó a tejer toda la noche el dolor Los ojos bien abiertos mirando el sendero mírala, mírala, tejer tu cruel tormento Arañas sobre la piel, arañas, escándome, arañas sobre la piel Arañas, arañas Arañas Profundo sentimiento, marchando un agujero, te llegó la hora de hacer un trágico cuento Arañas 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 Noche especial Arañas Subtitulado por Jnkoil Gupil Díaz Díaz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.